Una matemática italiana, cuya obra más importante fue traducida a varios idiomas, utilizada para aprender matemáticas durante más de 50 años en muchos países de Europa. Desde bien joven se preocupó por los derechos de la mujer y su acceso a la educación. Otra mujer de ciencias importantísima en la Europa del siglo XVIII, María Gaetana Agnesi. ¡Descúbrela! Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. María Gaetana Agnesi. Siglo XVIII. Italia. Matemática, filósofa y teóloga. ¿Sabías que María Gaetana Agnesi fue una matemática nacida durante la Ilustración italiana? Pues así es. María fue una mujer dedicada al estudio de las ciencias y en sus últimos años a la teología. Cuentan que en Italia, en los siglos XVII y XVIII, hubo un resurgimiento de las mujeres de ciencia y entre ellas destacó nuestra protagonista. Desgraciadamente, la vida de María Agnesi está plagada de lagunas y de hechos poco corroborados y sobre todo yo diría que marcados por la misoginia de una Europa ilustrada pensada realmente solo para hombres. Pero hagamos un poco de historia. María Gaetana Agnesi nació en Milán en el año 1718 y era hija de don Pietro Agnesi y de Ana Brivio. Justamente su madre pertenecía a una familia aristocrática, lo que sirvió a su marido para conseguir un estatus entre la alta sociedad milanesa. Pero además, posteriormente su padre hizo fortuna como comerciante de la seda. María fue la mayor de 21 hermanos, pero no os asustéis, no todos eran de la misma madre, ya que su padre tuvo tres mujeres, tres esposas. Y es que cuando María tenía tan solo 13 años, perdió a su mamá, la cual falleció durante el parto de su octavo hijo. En realidad, de todo ello se atribuye a María Gaetana el papel de madre de sus 20 hermanos y con la carga correspondiente. Y también cuentan que el dolor que supone perderlos, porque la mayoría de sus hermanos no superaron la infancia. Y se cuenta que tan solo cuatro de ellos superaron los 30 años. Nuestra protagonista de hoy fue otra de esas niñas precoces, superdotadas, que con tan solo cinco años ya hablaba no tan solo el italiano, sino también el francés. Y con nueve conocía siete idiomas. El italiano y el francés, el latín y el griego, el hebreo, el alemán y el español, por lo que recibió el apelativo de oráculo de siete idiomas. A los 12 años le diagnostican una enfermedad, pero una enfermedad con diagnóstico pero sin remedio y solución, porque sus convulsiones se achacaban al estudio excesivo, pero nunca, nunca encontraron una explicación concreta. Cuentan que a María primero le aconsejaron que se divirtiera más y que montara a caballo. Y al no funcionar este remedio, se le recomendó que fuese moderada en todas sus actividades. Por suerte, el padre de María quiso dar a sus hijos e hijas la mejor educación, incluyendo una formación científica. Además, su padre se ve que le gustaba organizar reuniones intelectuales en el salón de su casa. Y le encantaba, además, mostrar los logros de sus hijos. Algo que en concreto a María, que era una niña algo tímida y poco dada a las multitudes, no le gustaba demasiado, pero justamente era ella la que más brillaba en esas reuniones de eruditos. Y era ella que daba unas disertaciones increíbles sobre temas filosóficos y científicos de gran nivel. Con tan solo 10 años, por ejemplo, estuvo durante una hora, ante esa asamblea de gente culta, hablando en latín sobre el derecho de la mujer a estudiar ciencia. En esas reuniones, además, la acompañaba normalmente una de sus hermanas pequeñas, que se llamaba María Teresa, que era música. Ella tocaba el arpa y llegó a componer dos óperas. Pero, os podéis imaginar, al ser mujer, su música tampoco trascendió. Sigamos con María. Cuentan que tenía una concentración extraordinaria y también cuentan que era sonámbula. Y que en ocasiones, después de trabajar intensamente a lo largo del día, se iba a dormir dejando un problema sin resolver en el escritorio. Pero, a la mañana siguiente, al despertar, veía que lo había resuelto mientras dormía. O sea, había escrito la solución completa y había vuelto a la cama. Cuando llega a su juventud, María decide que no quiere casarse. Lo que ella quiere es entrar en un convento. Recordar que esa era una válvula de escape para muchas mujeres de la época, para poder así, pues, seguir estudiando. Pero, a todo ello, su padre no la deja. ¿Por qué? Pues, porque quería que se encargase de cuidar de él, de sus muchísimos hermanos y de la casa. Ante esa oposición de su padre, pues, ella tiene que ceder, pero rechaza a cambio toda vida pública, llevando así una existencia retirada y piadosa dedicada al estudio. Ella, en realidad, decía, el álgebra y la geometría son las únicas partes del pensamiento donde reina la paz. Con 20 años, por allá en 1738, publica un libro, escrito en latín. Y esto da una colección de 190 trabajos sobre ciencias naturales y filosofía. A partir de ese momento cuentan que ya algunos matemáticos solicitaban consejo a María Gaetana sobre las obras propias antes de la publicación. Diez años más tarde, aparecen sus instituciones analíticas, ese gran trabajo, esa gran obra de María Gaetana Agnesi, fruto de diez años de trabajo. O sea, lo empezó con 20 y lo terminó antes de cumplir los 30. Esa fue su principal obra, que era una recopilación sistemática del ámbito del álgebra en dos volúmenes, un total de mil páginas, y no solo se hablaba de álgebra, también sobre geometría y también podíais encontrar ilustraciones. Lo que empezó como una distracción lo continuó como un libro de estudio para sus hermanos más jóvenes y terminó convirtiéndose en una publicación realmente importante. Esta gran obra la pudo publicar con el dinero de su familia y dirigiendo ella misma la impresión del libro en su propia casa para poder así supervisar íntegramente la operación. Una vez publicado, cuentan que el escritor Carlo Goldoni le dedicó un soneto y la emperatriz María Teresa le regaló un anillo de brillantes. De ahí que ella escribiese, en esta época en la que reina una mujer, toda mujer debería esforzarse y empeñarse en promover la gloria de su sexo. La obra Instituciones analíticas fue traducida a varios idiomas, como os decía al inicio. Se utilizó como manual en las universidades de distintos países europeos, convirtiéndose, aún 50 años más tarde, como el texto matemático más completo. A pesar de ese gran éxito, la Academia de Ciencias no la admitió jamás, porque en esa época ya sabéis que no se admitían a las mujeres. Pensaba ahora mismo en otra mujer de talento, Coetane además de María, con una carrera como matemática también realmente brillante. Es Émilie du Chatelet, protagonista de nuestro podcast Lila 84, que os recomiendo. La parte, digamos, oscura de esta historia, además del ya conocido silenciamiento del talento de esta mujer de hoy, pues viene dado por un error de traducción. Sí, el término versiera, que es girar, por adversiera, que es hechicera o bruja, que provocó que la curva de Agnesi, que tiene interesantes aplicaciones en física y en estadística, pues fuese recordada por curva embrujada. Pero en realidad no se trata de ningún hechizo, ni tampoco María era una bruja. Este término se ha mantenido durante mucho tiempo y ha quedado así injustamente inmortalizada en algunos libros de historia sobre matemáticas. Por último, deciros que a María Agnesi se la considera la primera profesora de matemáticas en la Universidad de Polonia, por allá al año 1750, pero no está confirmado si aceptó este cargo. Cuando María tiene 34 años, fallece su padre y ella entonces decide renunciar a las matemáticas. Quiere dedicarse a los estudios de teología y quiere ayudar a los más necesitados. O sea que podemos decir que de sus 81 años de vida, porque tuvo una vida muy longeva, tan solo dedicó veintipocos a las matemáticas. Con la posterior venta de sus patrimonios, de sus bienes, abrió un pequeño hospicio en el que ella misma, pues era enfermera, se dedicó a cuidar de los necesitados y cuentan que allí mismo fue donde falleció. Bueno, os diré que hace relativamente poco, en 2014, Google le dedicó uno de sus Doodles animados en conmemoración del 296 aniversario de su nacimiento. También deciros que un cráter de Venus lleva a su nombre María Gaetana Agnesi en su honor. Y por último, apuntaros que en la Biblioteca Ambrosiana de Milán se guardan sus obras inéditas que ocupan 25 volúmenes. Otra mujer de talento, otra mujer invisibilizada por la historia e injustamente tratada, que hemos querido reivindicar en nuestros Podcast Lila. Hasta la semana próxima. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.